Bueno, vamos a ver a quién encontramos en esta noche, en esta noche de Katy Sar. Vemos... ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a esta fiesta de Franco D'Agone! Bueno, cuéntame, ¿con quién has venido? A ver. Yo con mis amigos y mi novio. ¿Y tu novio dónde está? ¿Qué? Bueno, sí, señor. Bueno, bien, vienen acompañados, os veo. Bien acompañados, sí. Y dispuestos a pasarlo bien, bien. Bueno, ¿os han dado permiso para llegar tarde esta noche? Sí, sí. Hombre, venimos de trabajar, ¿no? Venir de trabajar. Hay que llegar hasta ahora. Entonces, con... A trabajar otra vez. A trabajar otra vez. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y nos vemos pronto.